Pues aquí estamos visitando a Chema, está bastante divino, guapo, mira, 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 está muy consentido de Helmi, es un niño muy bueno y muy guapo, todo, todo, aquí estamos echándole ganas, gracias, 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 ahí le vamos echando ganas con él, gracias Helmi. Mira, mira, bueno, pues ya se puede ver aquí el daño, hemos tenido casos similares donde se ha retirado incluso el alambre, en el caso de él no tenía nada, y bueno, pues ahí va con su antibiótico, aquí se aprecia hasta donde está el corte, pero pues por lo menos está bien, ya no hay fiebre, está aceptando bastante bien, y aparte es un bonachón y es una divinidad así de muchacho, muchas gracias. Gracias.